Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Silvia, ¿cómo les va chicas? Vamos a ponernos guapas, guapas, el día de hoy, lo básico al maquillarte, ¿ok? Ayúdenme a compartir, también ayúdenme a decirme dónde me ven, de dónde viven, dónde son, es la primera vez que me ven, todo eso, me gusta mucho platicar con ustedes, conocerlas, entonces recuerden, compartan, pónganle compartido y así participan en una tarjeta de regalo o en una sorpresita que les voy a dar, entonces es muy fácil, nada más pongan compartido, yo voy a compartir también, por ejemplo, lo pongo y le pongo compartir en mi página en Facebook, lo pongo comparto en grupos, lo comparto en mi perfil al público, súper importante al público porque luego en grupo cerrado nadie te ve, entonces lo importante es que lleguemos a más gente, nada más le pones compartir ahí y compartir, entonces es maquillaje paso a paso, lo básico al maquillarte, ¿ok? Lo básico al maquillarte, vamos a maquillarnos algo sencillo, un look natural, me gusta maquillarme sencillo para que ustedes me vean y lo puedan seguir, ¿ok? entonces, ahorita por ejemplo, chicas, me fui de vacaciones, andaba de vacaciones, no andaba muerta, andaba de parranda, entonces me fui de vacacioncitas y me llevé mi maquillaje en barra, nada más mi maquillaje en barra, no saben cómo sufrí, me encanta este maquillaje, lo extrañé mucho, lo extrañé, me llevé nada más mi maquillaje tafeta y este, me llevé estos dos, pero extrañé mi maquillaje líquido, entonces quiero decirles un poquito eso, hables un poquito de lo básico al maquillarte, lo básico al maquillarte es siempre, siempre preparar tu piel y empezar con tus cejas y con tus ojos, ¿ok? si vas a maquillarte, por ejemplo, te vas a poner este sombra, pues primero empieza con la sombra, porque la sombra muchas veces, chicas, este, y ponerte un poquito de primer, ¿ok? acuérdense de lavarse la cara, ponen sus cremas de día, muy importante, crema con protección solar y su tónico, yo por ejemplo me lavo la cara, me pongo mi crema de día, me voy a poner un poquito de este, que es este primer, yo por ejemplo al maquillarme me pongo, me levanto, me lavo mi cara con mi jabón, mi jabón de Younique, yo ocupo todo Younique y se me ha controlado mucho tener rosácea, se me ha controlado mucho la rosácea, yo vivo en Arizona, soy de Monterrey, aquí en Arizona el clima es muy, muy, muy seco, entonces me salía mucha rojez en la piel, me salía aquí como que muchas bolitas y este, y no, como que el agua es muy fuerte yo creo, y aparte la resequedad, el sol que también, miren lo que me tomó, lo que me sube del premio me lo pongo en las manos, porque te deja la piel bien suavecita, entonces este, me salía mucha resequedad y se me ha controlado mucho con lo de Younique, antes ocupaba maquillaje, digo, antes ocupaba un medicamento que se llama Metrogel y ahora ya no, entonces me gustan mucho las cremas de Younique, chicas, tu crema para el cuidado de la piel, muchas veces estamos secas de la piel, pero es porque nos hacen falta nuestras cremas, nuestras cremas, nuestro tónico, vamos a empezar con la ceja, ok, primero siempre lo básico es la ceja, los ojos, ay, me pongo siempre, me pongo un serum, ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿de dónde me ven? si me van saludando, soy Silvia, soy, vivo en Arizona, todo lo que van a ver este producto es Younique, porque yo soy representante de Younique, ya tengo en Younique desde el 2014, chicas, y me gustan mucho sus productos, lo que me gusta es, por ejemplo, cuando alguien quiere un producto o algo, si no les gusta, lo pueden regresar en 14 días, entonces eso nunca lo he visto en ninguna otra compañía, entonces eso me gusta mucho porque si no te gustó, no pasa nada, lo regresas, y también que son productos que no tienen parabenos y no tienen plomos, a mí me gusta mucho que no tengan parabenos ni plomos, me fijo mucho en lo que me pongo, chicas, porque que ahora nada más tenemos una, a cuidarnos la piel, ¿no? bueno, entonces lo básico es ponerte primer, empezamos con la ceja, ¿ok? la ceja, puedes ocupar una paleta de ceja, como esta, o puedes ocupar un lápiz, y lo ideal es empezar a delinear la ceja por adentro, una rayita adentro, una rayita arriba, una rayita abajo, y luego mismo la puedes rellenar, ¿ok? la puedes rellenar, estos productos duran mucho, entonces necesitan muy poquito, se vienen como que muy concentrados, necesitas muy poquito de este producto, no necesitas tanto, si te fijas, por ejemplo, ahí está, y también del otro lado lo mismo, ¿ok? una rayita arriba, una rayita abajo, súper importante que tu brocha sea súper delgadita, ¿ok? porque si no, esta línea te va a salir muy, muy gruesa, entonces quieres una línea así, una línea delgadita, ahí está, y luego lo que vamos a hacer, con el mismo broche, con la misma brochita, lo vas a difuminar un poquito, ¿ok? para que se vea natural, natural es un poquito, sin tanto color aquí, y un poquito más de color acá, y también de este lado lo mismo, sin tanto color aquí, y un poquito más de color acá, ¿te fijas? y ahora sí, tu cerita, la cera esta, chicas, te va a servir, para que tu ceja, esté peinadita todo el rato, todo el día, y fijar un poquito el color, fija el color, esta cera tiene muy poquito color, entonces, este, te pones muy poquito, ¿ok? muy poquito, porque nada más es el que, que se peine la ceja, que dure peinada, y maquillada todo el día, te fijas, ahí quedó, en esta parte de aquí, puedes ponerte aquí, así una línea, o un triangulito, como si te haga a ti mejor, aquí en esta parte de aquí, una más pelitos para arriba, ¿ok? ahí está, y ahora sí, vamos a empezar, si te vas a maquillar, la sombra, pues un poquito de sombra, y este, y primer de ojos, si tienes primer de ojos, si no te vas a maquillar, los ojos, por ejemplo, te puedes poner nada más, tu delineador, ¿ok? yo me voy a poner, ahorita nada más delineador, delineador, y lo que vamos a hacer, es vamos a ponernos, un poquito, de sombra clarita, un poquito de sombra clarita, y un poquito de delineador, delineador, puedes ocupar delineador líquido, delineador en lápiz, me voy a poner un poquito, de este de brillitos, ¿ok? delineador líquido, delineador de lápiz, o este delineador, de la misma ceja, de la misma sombra, de la misma ceja, cuando uno de vacaciones, regresa todo cansado, ¿verdad? ¿Cuáles vacaciones de descanso? Me tengo que ir a la playa, descansar, ¿cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿De dónde me ven? Se me van saludando, la idea es maquillarte, arribita de la cuenca, de tu ojo, que es la rayita, arribita, ¿ok? Arribita, chicas, les va a ayudar, a que tu ojo, se vea, más abierto, si tienes párpado, caído, se te va a ver, mucho mejor, yo voy a poner un poquito, en la parte de aquí, en la parte de aquí baja, un poquito, si discurre mucho, tu sombra, o chorrea mucho, tienes que sacudirla, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno que me están saludando, ¿de dónde me ven? Si es la primera vez que me ven, salúdenme también, soy Silvia, qué bueno que me están viendo, es lo básico al maquillarte, ¿ok? Pasos básicos al maquillarte, es lo que vamos a ver el día de hoy, entonces, por ejemplo, una sombra sencillita, ¿no? Y puede ser un delineador de ojos, en lápiz, o líquido, o un delineador como este, que me voy a poner un poquito, yo, me voy a poner un poquito de esta sombra, ¿ok? Si vas a delinearte el ojo, y quieres que quede mejor el delineador, puedes mojar un poquito la brocha, claro que la podemos mojar un poquito la brocha, y queda mucho mejor, queda mucho mejor tu delineado, con la brocha un poquito mojadita, ahí les voy a enseñar como estoy agarrando la, nada más le hago así un poquito aquí así, ¿ok? No le hago así, nada más le hago un poquito a, como golpecitos, para agarrar el color, ¿cómo les va? ¿Cómo están chicas? ¿De dónde me ven? Es la primera vez que me ven, si es la primera vez que me ven, pónganme, seguir, y así me pueden ver más veces, ah, mira, saludos a España, yo estoy en Estados Unidos, en Arizona, Phoenix, Arizona, yo nunca, yo soy de México, pero yo tengo viviendo acá, ya tiempo chicas, entonces te pones un poquito tu delineado, algo sencillo chicas, algo sencillo, con lápiz, con lápiz delineador líquido, o con la, o con sombrita, se ve bonito tu delineado, en la parte de aquí, te puedes poner un poquito para arriba, y esta parte de aquí, que vaya para arriba también, esto va a ayudar a que tu ojo se vea más grande, que hermosas, muchas gracias, que buena que me están saludando chicas, que buena que me están viendo, que estoy aquí platicando con ustedes un ratito, entonces, maquillaje líquido, o maquillaje en polvo, o maquillaje en crema, hace el maquillaje líquido, siempre, siempre vacíalo, y lo vas a agitar, a mí este maquillaje líquido, sé que me gusta más, pero, este, hay para diferentes gustos, ¿no? A mí me gusta el maquillaje líquido, ponerlo aquí en la brochita, esta que tiene aquí en la bolita, y ya nada más lo pones, lo pones un poquito, ya me puse el primer, chicas, ya me puse el primer, ahorita nada más es el maquillaje, y recuerden, por ejemplo, si tienes la piel seca, a lo mejor te queda bien este maquillaje líquido, con tu primer, si tienes la piel grasa, te queda bien este maquillaje líquido, con, tu polvo compacto, sellar el maquillaje, o polvo transrúcido, si tienes piel seca, también ponte tu cremito humectante, y tu primer, y tu maquillaje líquido, este maquillaje líquido, es para todo tipo de piel, por eso me gusta, aunque a mucha gente le gusta más, el maquillaje en polvo, o maquillaje en crema, muy bien, Joana, ya llegué, ya te voy a hacer tu pedido, no, 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 pero ya, si tienes muchas ojeras, te puedes poner un poquito, de corrector en las ojeras, si no tienes muchas ojeras, te puedes poner el mismo, el mismo maquillaje que te pusiste, te lo puedes poner, con una brochita, delgaditita así, una bolita, chiquitita, y te lo puedes poner en la parte de aquí, por ejemplo, tengo aquí en la parte negrito, un poquito aquí así, en forma de triangulito, en forma de triangulito, y esto te va a servir para que cubrir tu ojera, recuerden chicas, si tienen el, el, ¿cómo se llama?, este, muchas ojeras, pónganse un corrector con tono rosado, ¿ok?, te va a ayudar, te va a ayudar el tono rosado, a cubrir un poquito lo negrito, lo negrito de tu, y con este mismo, me estoy arreglando, aquí, mi sombra, en esta parte de aquí, me puse un poquito de exceso, entonces me lo voy a quitar un poquito con el dedo, te ves, estos productos, son muy potentes, son, son como concentrados, chicas, entonces me voy a poner un poquito aquí, en la parte de aquí, me voy a quitar el exceso, también lo he puesto con una brocha, ¿ok?, el exceso, y ahora sí, vamos a arreglar, ahora que me están compartiendo, si me pueden compartir, y le ponen compartido, tengo, este, rifas mensuales, donde rifamos, tarjeta de regalo, les voy a escoger, tarjeta de regalo, o, tarjeta Visa, Mastercard, producto, ahí está, te fijas, ya quedo aquí, ahora sí, con este, me estoy arreglando un poquito aquí, donde me quedó, mi sombra, y también, mi sombra, y mi, mi delineado, esto te va a ayudar, si te está listo, un poquito delineado, te va a quedar mucho mejor, tu delineado, y ahora sí, un poquito de polvo compacto, el polvo compacto, o polvo translúcido, ok, pero antes de sellar mi maquillaje, me voy a poner un poquito de contorno, para el contorno, puedes ocupar, este, yo estoy ocupando este maquillaje en barra, pero puedes ocupar cualquier cosa, un tono oscuro, puede ser un rubor, puede ser un maquillaje, puede ser, este, un lápiz cafecito, que te ayude a que se vean más, tus facciones más delicadas, recuerda lo oscurito, estoy buscando mi brocha, lo oscurito te va a ayudar, a que, tu piel, a ponerte un poquito más delgadita, las facciones, ok, entonces te pones por ejemplo, un poquito aquí en el pómulo, me lo estoy poniendo como una brocha, porque si me lo pongo con el tubo, me hace una línea muy grande, un poquito en la nariz, y lo que me sobró aquí, y aquí, en la papadita, para disimular la papadita, ok, un poquito ahí, el de la nariz, también puede ser un poquito más delgadito, no tiene que ser tan grueso, y ahora sí, vamos a ponernos, este, un poquito de rubor, un poquito de iluminador, iluminador chicas, te pones un poquito, en, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, del ojito, te pones el iluminador, va de acuerdo, a tu tono, de maquillaje, ok, un poquito aquí, un poquito aquí, para que donde te da la luz del sol, y un poquito aquí en la nariz, y un poquito aquí en los labios, también te puedes poner un poquito aquí en los labios, también aquí abajo, y también te puedes poner un poquito, arribita de tu, de tu, de tu ceja, lo importante aquí, recuerden, esparcirlo un poquito, porque luego nos quedamos aquí, se queda aquí el bloque así, de iluminador, y no se ve bonito, tienes que esparcirlo un poquito, y ahora sí, pues, pues cierras tu, el, cierras, ahora sí vamos a sellar el maquillaje, con un poquito, de, una esponjita, ahí voy a usar la esponjita, la agarro, y me pongo aquí así, cómo les va, cómo están, bonito, martes, te pides un poquito así, te va a ayudar, a que, el sellar el maquillaje, te ayuda a que te dure más el maquillaje, y por ejemplo, por otras luces, a mí lo que me gusta, chicas, es que si tienes piel grasa, te va a ayudar a absorber un poquito, la grasa de la piel, y también, este, te va a ayudar, a que no se te marque tanto, los pliegues de la piel, y te ayuda también, a difuminar tu maquillaje, tu sombra, tu rubor, tu iluminador, te ayuda, a, a difuminar un poquito, tu maquillaje, y ya en la parte de aquí, ahora sí, labial, el labial es súper importante, el, cuando te pones labial, te tienes que delinear el labio, te va a durar más, te va a durar más tu labial, cuando te delineas el labio, lo que voy a hacer ahorita, chicas, es este, mi máscara también, un poquito de máscara, o rímel, un poquito de rímel, yo no me acuerdo dónde los dejé, entonces, tu delineador, con el delineador, con el delineador, hacer la forma de tu labio, a que queden, las dos comisuras iguales, y luego ya te pones un poquito de labial, el labial, chicas, por ejemplo, aquí, en medio, y luego, por ejemplo, para sellar el labial, te puedes también poner, otra vez, tu, tu lápiz, esto te va a ayudar, a que te dure más, tu labial, porque el lápiz, es a prueba de agua, entonces, es súper importante, tu lápiz, a prueba de agua, y sellar tu maquillaje, ya se me acabó, a mí te va a quedar poquito, sellar tu maquillaje, con un spray, y ahora sí, un poquito de, de tu rímel, te vas a poner un poquito de rímel, súper importante, ponerte el rímel, te ayuda a que tu, a ojo se abra más, ok, vamos a ver, para que vean, cómo va a quedar esto, voy a limpiar un poquito, para quitar el exceso, de la máscara, no lo estoy limpiando, con un kleenex, estoy limpiando, con una tuya más gruesa, para que no se me llene, este, de pelitos del kleenex, porque si lo limpi con un kleenex, te va a llenar todo de, pelitos, pelucita, fíjense, como un poquito, nada más de rímel, hace que tu pestaña, se vean más chinas, a que se abra más el ojo, ya me enchina las pestañas, recuerden, ya me enchina las pestañas, entonces, son movimientos para arriba, chicas, movimientos para arriba, en tus pestañas, para ayudarte a rizarlas, con el aplicador, con el aplicador, si les ha gustado, recuerden, es lo básico, maquillarte, si les gustó, pónganle seguir, y también compartanlo, y si compartieron, pónganle compartido, para que las tomen en cuenta, para las rifas, o sorteos mensuales, que hacemos en esta página, que hago, que no, que hacemos, que hago en esta página, ahí está, a mí me gusta siempre, chicas, poner un poquito de brillito, me gusta, como me queda el brillito, en los labios, el brillito, al final de tu labial, hace que se te vean, más chinas tus pestañas, más chinas, madre de tus labios, madre de tus labios, un poquito aquí, como tengo yo, las pestañas para abajo, me pongo un poquito aquí, así, mi dedo, esto me ayuda a enchinarme, las pestañas, que queden chinas, 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 nada más, me pongo el dedo ahí, y cierro para abajo, los ojos, un poquito, de, brillito, ¿te veas como cambia el labial? un poquito de brillito, nada más, cambia el labial, chicas, nos hace como que, los labios más, más, este, grandes, más voluminosos, bueno, pues es todo, gracias por compartirme, pónganle compartido, gracias por verme, se me van saludando, es la primera vez que me ven, y todo eso, que estén bien, hasta luego, más, más,